Así que estoy aquí, y estoy en frente de tu cabeza, entonces cuando estoy aquí, y tú estás ahí, voy a abrir también, mira, hay dos, ¿sí? ¿tú lo me dejas? ¿me paras? Sí, con paso, boom, boom, ok, otra, este, boom, boom, si ese no entra, arriba, arriba también, boom, 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 ¿sí?